Hola, bienvenidos a Univision. Yo soy Marco Garza, ancla de las noticias. Hoy van a oír muchas noticias interesantes. Para empezar, vamos con Evan Jarvis para la noticia de deportes. Hola, les habla Evan Jarvis. Les voy a hablar sobre el equipo de béisbol Los Crusaders de Tomball, Texas. Esta semana tendré un partido contra la escuela Prestonwood para el campeonato. Estos dos equipos serán muy buenos y será un juego empinente. Que jueguen los Crusaders. Buena suerte. Regresamos contigo, Marco. Wow, qué año tan espectacular para el equipo de béisbol de Concordia y Lutheran. ¿Están emocionados por la venida del verano? Vamos con Alex para ver de actividades podemos. El verano es aquí. Muchas personas irán de vacaciones. Serán muchas cosas a hacer. Tú puedes pescar y acampar. El verano pasado fue no tan bonito este verano. Hacer una reservación hoy. Todos los días hacía calor. Wow, tantas cosas divertidas que podemos hacer en el verano, Alex. Ahora vamos con Dave para que nos diga que podemos y proteger nuestro medio ambiente. Es muy importante proteger el medio ambiente. Para proteger el medio ambiente, el trabajo se ve muy duro. En el pasado, nosotros no pensábamos mucho o en el medio ambiente. No hicimos nada para cuidarse para los recuerdos naturales. Hoy me gustaría hacer lo que es necesario para preparar unos para los desastres naturales y conservar los recuerdos naturales. Roland. Wow, no sabía que ayudar a nuestro medio ambiente sería tan fácil. Gracias por estar con Univision News. Gracias por ver el video.